El verde me causa muerte, el verde me causa muerte, que no ve que te da vida, prefiero morir y verte, que no ve que ya está aquí va, que no ve que ya está aquí va, que no ve que ya está aquí va, que no ve que ya está aquí va. ¡Ahí va! Mi papilla que es mi pueblo, mi papilla que es mi pueblo, mi santo que es un patrón, mi papilla que es mi pueblo, 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 Y su madre no sufrió, madre mía me dijiste, que te casabas coño, que te casabas coño, una vez que te viste.